Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir esta tarde. Estamos por embarcarnos en la siguiente audiencia con el número 27. Es la situación de derechos humanos de las víctimas de trata y tráfico de personas en América Latina y el Caribe. Estoy esperando escuchar un análisis de hechos y cifras del Caribe. Estamos aquí reunidos a instancias de algunas organizaciones de la sociedad civil. Y tenemos 25 minutos para la presentación inicial. Y luego recibiremos comentarios y preguntas de los comisionados y ustedes tendrán un periodo para seguimiento. Mientras hablan, les voy a indicar si les queda cinco, tres o un minuto. En la mesa esta tarde tenemos con nosotros una adición muy bienvenida, que es la señora Yvonne Pineda, que proviene de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es la asesora en prevención de esa oficina y también nos va a hacer una presentación en nombre de su oficina de las Naciones Unidas. Esto demuestra que trabajamos en colaboración estrecha con el sistema universal y con otros sistemas regionales también, para poder progresar y avanzar con los programas de goce universal de los derechos humanos. Ahora les paso la palabra para su presentación. La presentación es presentada por el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas en Latinoamérica y el Caribe. Y me toca estar como presidenta en esta ocasión y soy María Antonia Chávez. El observatorio articula a 14 países de Latinoamérica y el Caribe con más de 120 organizaciones miembros entre la academia y las organizaciones civiles. El enfoque que nosotros manejamos desde el Observa la Trata es el abordaje de los temas de trata y tráfico de personas desde una perspectiva de derechos de género generacional y con énfasis en el acceso a la justicia. Dentro de las acciones que llevamos de manera cotidiana, los mayores retos que nos preocupan y que han sido objeto de solicitar la presente audiencia están en función de tres motivos principales partiendo de que la trata de personas es una violación múltiple y continua de los derechos humanos altamente frecuente en la región pero que no se encuentra visibilizada de manera suficiente. También que la respuesta de los estados de la región a la lucha contra la trata de personas presenta serias dificultades que son comunes en varios de estos países y se toma como referencia para ello la declaración adoptada en función de los resultados de nuestro último congreso en Lima, Perú. Dado también que la lucha contra la trata de personas tiene base en los instrumentos interamericanos de derechos humanos, los órganos del sistema pueden impulsar cambios positivos para fortalecer la lucha para su erradicación desde una perspectiva de derechos humanos y este es el proceso esperanzador que nos mantiene ahora aquí con ustedes. Mis compañeros que están aquí, la gran mayoría presentes, representados de los diferentes capítulos en los diferentes países que nos acompañan, van a hacer una presentación a lo largo de la sesión y bueno, continuaría Cecil Brown de la Pontificia Universidad Católica de Perú con la caracterización regional sobre la temática de la trata y tráfico en esta región de Latinoamérica. También se abordará más adelante el contexto sobre la trata de personas en infancia y adolescencia y cerraríamos la primera parte informativa con el pliego petitorio que será presentado también por otro de nuestros compañeros. Agradezco mucho su atención. Estimado secretario, estimadas comisionadas y comisionados, mi breve presentación girará en torno a dos temas principales que presentamos en el informe que les sometimos, el panorama de la trata de personas en la región y dos grandes desafíos que enfrentan los países en este momento para enfrentar esta problemática. En primer lugar, en cuanto al panorama de la trata de personas en la región, hay que precisar que esta problemática no ha sido registrada de manera sistemática y comparable en todos los países. Ello se debe, entre otros factores, algunos factores a problemas de tipificación del delito de trata de personas en distintos países de la región que impide un debido registro de los casos. En segundo lugar, existe una multiplicidad de registros dentro del mismo Estado que no están interconectados. En tercer lugar, existe un subregistro de los casos de trata de personas en la región por falta de denuncia y por falta de identificación de casos de parte del Estado. Finalmente, tenemos un problema con la ausencia de registros de personas desaparecidas y o la ausencia de interconexión entre el número de personas desaparecidas y el número de víctimas de trata. Tomando en cuenta ello, la información que presentamos en el informe y que les vamos a resumir en este momento, proviene de fuentes oficiales de cada país y a pesar que no abarcan los mismos periodos de tiempo, nos parece esencial que ustedes puedan contar con algunos patrones sobre la problemática. Encontramos 13.166 víctimas de trata de personas registradas en 14 países de la región entre 2002 y 2016. De estas víctimas, 78% son mujeres, 50% niños y niñas. En cuanto a las finalidades, 64 de ellas han sido captadas con la finalidad de explotación sexual, frente a 27% de los casos registrados para la explotación laboral. El 9% restante está destinado a otros fines como mendicidad, venta de niños, entre otros. Frente a ello, los Estados han respondido tipificando el delito de trata de personas en todos estos países. Además, muchos de los países han creado marcos institucionales para enfrentar la problemática. Sin embargo, persisten desafíos muy grandes para cumplir con las obligaciones internacionales en la materia. ¿Cuáles son estos desafíos? Son muy numerosos y por eso ahora, en esta breve presentación, solo presentaré dos. En primer lugar, la impunidad. Y en segundo lugar, el tema de atención, reintegración a víctimas de trata. En cuanto a la impunidad, de acuerdo con un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, presente el día de hoy, del 2016, menos de la mitad, es decir, el 46% de los casos de trata de personas en los países de América del Sur, son procesados, mientras que 28%, es decir, menos de un tercio del número de procesados, son condenados. En promedio, nos dice este informe, por cada 100 personas oficialmente investigadas por la policía, solo 13 son condenados en un tribunal de primera instancia. Para ilustrar un poco más esta información, les propongo mirar algunos datos de las cifras en nuestra región. En el caso de Bolivia, la Fiscalía General del Estado señaló la existencia de 2.119 casos abiertos en 2012 por trata y tráfico, de los cuales solamente existen 12 sentencias por delito de trata, lo que equivale a un 99.5% de impunidad. Si miramos el caso de Guatemala, entre 2009 y 2014, solo había concluido 64% de las investigaciones en materia de trata de personas a nivel nacional. En el caso de Ecuador, de acuerdo a datos de la Fiscalía General, en 2011, de los 74 denuncias de trata de personas, ninguna resultó en una sentencia condenatoria. Finalmente, el último ejemplo, el caso peruano, menos de 3 de cada 100 procesados por trata reciben sentencias condenatorias en el Poder Judicial. ¿Por qué esta impunidad? Hay una serie de factores que influyen en ello, pero les presentamos a continuación solamente algunos. En primer lugar, la falta de capacidades de los operadores de justicia en los casos de trata de personas vinculado, desconocimiento de los mismos elementos de la trata de personas impide que estos casos puedan ser resueltos. Además, el uso de estereotipos de género en el tratamiento de los casos impide que los casos sean resueltos con sentencias condenatorias. En segundo lugar, existen problemas vinculados con los programas de asistencia a víctimas y testigos de las diferentes fiscalías de los países. Ahí estos problemas tienen que ver con recursos y también con los requisitos que se impone a las víctimas. Además, por ejemplo, la participación de la víctima en el proceso penal impide que ellas puedan acceder a estos programas. Otro gran tema que explica la impunidad es el tema de corrupción de funcionarios públicos, lo cual nuestro informe ha demostrado que opera en tres ámbitos principales de la trata. En primer lugar, en el ámbito del control migratorio, mediante la facilitación de documentos adulterados o la facilitación del ingreso irregular por parte de agentes estatales en cambio de coimas. En segundo lugar, se encuentran actos de corrupción en los lugares mismos de explotación, mediante la ausencia, por un lado, de inspecciones y controles en los lugares de explotación, pero también mediante la participación directa de funcionarios públicos en lugares de explotación. Finalmente, hemos encontrado casos de corrupción en los procesos judiciales que se llevan a cabo, en los cuales los tratantes, mediante pagos, evitan ser condenados. En segundo lugar, como les comenté, abordaré el tema de atención, protección y reintegración a las víctimas de trata de personas. Hemos encontrado en este tema cuatro problemas principales. En primer lugar, en muchos países son las organizaciones de la sociedad civil las que brindan y aseguran estos servicios de atención a víctimas de trata y no servicios estatales, como debería ser. En segundo lugar, desde los estados, los pocos servicios que existen no son especializados. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, servicios para víctimas de trata de personas que en realidad son atendidas en centros para violencia familiar, no especializados en trata de personas, y los servicios además no son integrales. Tenemos el ejemplo de Guatemala en el cual no hay ninguna medida de atención psicosocial, por ejemplo. En tercer lugar, hemos notado que en la mayoría de los países el número de albergues es insuficiente y no permite dar atención a todas las víctimas. Tenemos el caso peruano con tres albergues, el caso de Chile, el caso de El Salvador y el caso de Ecuador con solamente un albergue para víctimas de trata de personas a nivel nacional. Finalmente, lo que también hemos visto en el informe es que no contamos con presupuestos y recursos adecuados para atender a las víctimas. Ahí podemos encontrar ejemplos en México, en Colombia, Argentina y otros países. Terminada esta corta presentación, cedo la palabra a Fernanda Caballero, de ECPAT Latinoamérica, Gurises Unidos, para que desarrolle la especial situación de los niños y niñas frente a la trata de personas. Buenas tardes. Los países de la región latinoamericana tienen en común un pobre abordaje de la trata de niñas, niños y adolescentes en todas sus modalidades. Hoy queremos destacar las adopciones ilegales, el trabajo forzado, la trata de niños y niñas con fines delictivos, la explotación sexual, el matrimonio forzoso, la mendicidad y la explotación sexual en línea, entre otras. A pesar de la amplia ratificación del protocolo de Palermo sobre el tema y el subsecuente ajuste de los marcos normativos internos, en América Latina no se cuentan con medidas específicas para atender las necesidades particulares de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas directas de trata de personas ni cuando son víctimas indirectas por la victimización de sus personas cuidadoras. El trabajo en terreno realizado por los grupos ECPAC en la región ha permitido identificar que las medidas dispuestas para la detección de víctimas desde las autoridades policiales y migratorias según el caso, no cuentan con procedimientos diferenciales de identificación y abordaje de situaciones de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, la confusión que hay en muchos países en la forma en que se tipificó la trata de personas y la explotación sexual dentro de las mismas leyes e incluso dentro de los mismos tipos penales, ha dificultado el trabajo de las autoridades judiciales. Es igualmente preocupante que no se cuente con medidas de atención diferencial para niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, sino que se les ofrezcan programas generales para aprobación vulnerable que no abordan la reparación del trauma específico de la victimización por trata. Esto sumado al desconocimiento sobre el fenómeno de la trata de personas, su confusión con la explotación sexual, la naturalización de la mercantilización de la niñez y adolescencia, en especial de mujeres adolescentes, forman parte del panorama general en la región latinoamericana, en donde la respuesta de los Estados sigue siendo insuficiente y en donde no se cumple el interés superior de niños, niñas y adolescentes, contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez ratificada por todos los Estados latinoamericanos. Consideramos que una clara expresión de esto último es la escasa inversión económica en políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia en general y para el abordaje de la problemática de la trata de personas en particular. Es importante resaltar que la falta de un instrumento para las Américas que estandarice, actualice y unifique criterios sobre la materia ha generado agendas paralelas en la implementación de tratados que deberían ser complementarios. Para proteger a la niñez y adolescencia de problemáticas adyacentes, el sistema internacional ha dispuesto, además del protocolo de Palermo sobre trata de personas, del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de la Niñez sobre Explotación Sexual y del convenio de la OIT sobre peores formas de trabajo infantil. A partir de esto visualizamos que los Estados duplican esfuerzos al implementar los tres instrumentos por separado o que se generan confusiones en el ajuste interpretando la trata como un genérico que incluye a la explotación cuando no es así, diseñando políticas para uno solo bajo la pretensión de abarcarles a todos o elaborando políticas generales de protección y asistencia que no abordan las particularidades de los países. En la mayoría de los países latinoamericanos hay plataformas como comités o comisiones interinstitucionales para cada uno de los temas por separado gracias a que se han dispuesto leyes diferentes implementadas por carteras y autoridades gubernamentales que no siempre se coordinan entre sí. Esto tiene como efecto que la respuesta dada por los Estados ante cada uno de estos delitos sea muchas veces insuficiente y como consecuencia niños, niñas y adolescentes estén menos protegidos y protegidas. Gracias. Dejo en uso de la palabra José Manuel Grima, miembro del Consejo Consultivo de la Observa de la Trata, para que presente el petitorio. Por lo anteriormente dispuesto, solicitamos a la Comisión, primero, recomendar a los Estados la adopción de las siguientes medidas urgentes. Uno, crear o consolidar bases de datos confiables e interconectadas. Dos, medidas urgentes para proteger a las víctimas en tres aspectos, su identificación, alojamiento idóneo, seguridad y recuperación psicológica. Tres, garantizar un adecuado acceso a la justicia, sin impunidad y evitando la revictimización con asistencia legal y una adecuada reparación de los derechos de las víctimas. Cuatro, asegurar un presupuesto estable y suficiente, que asegure además personal con capacidades suficientes. Segundo, fortalecer el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la problemática de trata de personas. Primero, coordinar, consolidar institucionalmente el interés demostrado de las relatorías de niñez, migrantes y mujeres en la problemática de trata de personas. Dos, crear una unidad especial para trata de personas que permita visibilizar e investigar el tema de la trata en la región. Tres, elaborar un informe regional temático sobre la situación de la trata de personas en el continente que contenga A, referencia a la situación de la trata en la región. B, análisis de las principales normas y políticas en la materia. C, determinación de las obligaciones de los Estados frente a la trata a la luz de los estándares desarrollados por el sistema. Y de, recomendaciones a los Estados para enfrentar la trata de personas en especial con relación a las causas estructurales, la restitución de derechos y el acceso a la justicia. Cuatro, realizar visitas de trabajo a los países de la región para conocer la situación de la trata de personas. Finalmente, como observa la trata, asumimos los siguientes compromisos. Primero, mantener una comunicación efectiva con las relatorías mencionadas y de ser el caso con la unidad especializada si esta fuese creada. Dos, utilizar los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial el sistema de peticiones. Tres, apoyar el desarrollo del informe temático regional propuesto, acompañando el proceso de diseño y selección de la información. Cuatro, darle seguimiento a los resultados de esta audiencia y las futuras iniciativas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Estados. Nada más, muchas gracias. Es un placer, entonces, invitar a mi colega comisionada Esmeralda a que haga su intervención. Especial agradecimiento y reconocimiento por el trabajo consensuado de estas organizaciones que creo que tenemos que destacar el valor que esto tiene para la protección de derechos y muy particularmente para recoger una información valiosa, actualizada, permanente, que la Comisión necesita para monitorear y dar seguimiento a precisamente esa información de situaciones de violación de derechos particularmente en niñas, niños y adolescentes, pero también en el contexto de los derechos humanos para todas las personas en general. El tema de la protección del derecho aquí a la libertad, a la vida libre, a la integridad personal, incluso a este derecho humano a su proyecto de vida personal, implica muy particularmente, ustedes lo han dicho quizás de una manera diferente a como lo voy a decir, cuando hablamos de impunidad, de lo que realmente estamos hablando es de la intencionalidad de a quienes corresponde esta protección, de no atenderla, de no atender esa responsabilidad. Y por eso el manejo de este componente, el aseguramiento, no porque dé más valor a esto que la prevención, para mí el concepto fundamental es todo lo que podemos programar, organizar para la prevención, pero pasado eso tenemos la realidad cruel de lo que puede representar un sistema de justicia que no funcione para la restitución de la multiplicidad de derechos que quedan vulnerados frente a esta, si se vive esta circunstancia. Entonces, me parece que es una línea de acción importante que tenemos que hacer tanto con las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de las instituciones, también nosotros, nuestra responsabilidad desde la comisión con este proceso de demandar especialización y capacitación a los sectores, a las instituciones o autoridades responsables en los países. Yo creo que es un compromiso que tenemos también nosotros que asumir desde la comisión. El tema de los datos, es una gran falencia que se tiene porque eso nos impide realmente a ejercer una protección de mayor efectividad. Entonces, alcanzar que los países tengan este... a cumplir este desafío, enfrentar este desafío en los países como una obligación, de compromiso, de respuesta al cumplimiento de la convención, al cumplimiento de las responsabilidades internacionales que tenemos. y que sabemos que hay que trabajar porque también la falta de registro puede detonar, puede determinar una intencionalidad en el no poder contar con información, bueno, no sabemos cuántos son y nos quedamos, podemos decir que tenemos que quedar de brazos cruzados. Bien, mi reconocimiento por este trabajo, creo que la unidad de... nuestra unidad especial de migrantes y refugiados está muy comprometido con el tema de trata particularmente, pero estamos comprometidas todas las relatorías y muy particularmente la relatoría de mujer, la relatoría de no discriminación y DESCA como relatoría para garantizar derechos sociales y culturales y por supuesto la relatoría de los derechos de niñez en las que tenemos particular y personalmente este compromiso. Así que mi reconocimiento y reiterando este compromiso. Ahora invito al comisionado Banuqui. Antes que yo solo me gustaría agradecer, saludar su trabajo, muy importante, pero somos siete, es un récord. Nunca hay siete en este lado. Y claro, hay una expectativa también para escuchar y aprender con las intervenciones. Muchísimas gracias. Ahora sí invito al comisionado Vargas, relator de migrantes, a quien ha tenido un papel importante en esta materia, aunque sí, tenemos que trabajar con el resto de las relatorías en común. Y en efecto, yo soy el relator de los derechos de los migrantes, de los de trata, de todo lo que tiene que ver con derechos de desplazados internos, de apatridia, de refugiados. Y en consecuencia, habiendo esta asignación temática, no hay unidades. Por ende, todo queda dentro del trabajo que a nosotros concierne. Inicialmente se ha plantado un tema de falta de registro y de subregistro. En algunos espacios ya he dicho que es difícil encontrar un grupo de personas más vulnerables que las personas migrantes. Es terriblemente complejo, a pesar de que hay grupos dentro de los seres humanos que sufren muchísimas adversidades, que nacen con la pobreza, la discriminación, el hecho de que sean personas detenidas, etc. Pero nadie como los migrantes. Yo creo que la descripción se ha quedado muy corta en torno a lo que nosotros realmente hemos analizado, hemos establecido, hemos escrito. No sé si el libro relativo a los estándares internacionales y a su manejo, que fue publicado el año pasado y que se está dando a conocer. En este año lo hayamos conocido. Es cuestión de pinchar un link dentro de la página de la SADDH y ahí está. Realmente ese fue un texto que fue escrito a instancias, impulsado por mi antecesor, que fue Felipe González. Y Felipe es hoy relator de derechos de migrantes en la ONU, en Naciones Unidas. De manera que este es un texto que involucra todo este tema, todos estos seis temas especiales. Y ahí se han recogido ya varias de las propuestas que hoy hemos escuchado. En lo particular estoy tratando de impulsar un texto que ojalá la Comisión lo apruebe entre este año y el entrante, relativo a lo que serían los estándares mínimos de derechos de las personas migrantes, pero particularmente tengan que ver con trata, trata de personas. Y les decía que es difícil hablar de registro y subregistro cuando las personas que menos acceso tienen al debido proceso y a la justicia son los migrantes. Entonces, les pueden ocurrir toda clase de vejámenes, toda clase de estigmatizaciones, toda clase de violaciones y ni siquiera tienen el derecho de ir a protestar, menos de ir a denunciar, porque siempre van a tener el temor de ser expulsados del país, de violar el derecho del no retorno, del no development. Y por ende son personas que quedan normalmente en el ostracismo. Así como se visibilizaron las personas que fueron víctimas del desplazamiento forzado interno a través de la agencia T-025, muy famosa a nivel mundial, así mismo ocurre con este tema de trata, trata de personas. ¿Por qué razón? Porque son personas que ni siquiera tienen ese derecho. Entonces, muchísimo menos podemos pensar en la posibilidad que vayamos a hacer un registro cuando todos temen el que vayan a ser regresadas violando estándares mínimos, entre otras cosas, que es lo que lamentablemente hacen los países. Por esa circunstancia, yo les invitaría a que miráramos a cabalidad, porque hay varias páginas dedicadas al tema. En este libro de estándares que les digo, hay un manejo de diagnósticos y de pronósticos. Y como les digo, con base en eso, vamos a tratar de elaborar ante la Comisión una propuesta de informe dedicado específicamente a esto con unos estándares internacionales mínimos, pero que tengan que ver con trata en todas las Américas. En ese sentido, hay un compromiso ya que hemos establecido y que vamos a tratar de cumplir antes de que venga el año entrante y para que la Comisión ojalá y lo pueda aprobar a la brevedad posible. Por supuesto que eso es uno solamente de los problemas tan complejos que tiene el tema de trata, la falta de registro, y va a ser supremamente difícil. Los desplazados internos fueron inicialmente detectados a través de las iglesias de cada uno de los municipios, porque las personas llegaban primero a confesarse y a decir las cosas al sacerdote de cada pueblo pequeño y fue a raíz de eso que empezamos a hacer un registro de desplazados internos. Lo mismo va a acontecer aquí, va a ser muy difícil que nosotros podamos detectarlos, repito, cuando las personas, por ejemplo las mujeres, saben desgraciadamente, esto es un horror decirlo, pero las niñas, las adolescentes, lo primero que tienen que llevar cuando tienen que emigrar de un país, forzosamente sea cual fuere la causa, pero más que tienen que ver con sus problemas socioeconómicos, políticos, de persecución, cuando tienen que salir de su país, lo primero que llevan es las pastillas o los anticonceptivos, todo lo que sea, porque saben que lamentablemente, y esto es una desgracia admitirlo y tener que decirlo, lamentablemente la cuota mínima que tienen que pagar es la de las violaciones sexuales de que van a ser objeto en cada caseta, en cada puesto migratorio, es de verdad una desgracia humana y es muy grave. De manera que en ese sentido, pues creo que el compromiso que hemos asumido es serio, lo estamos haciendo con el mayor compromiso y así va a seguir y vamos a tratar en lo posible de recoger, pero le repito que propuestas como las que hemos escuchado están recogidas en el trabajo que inicialmente hizo Felipe para la comisión y que ya fue aprobado y que está publicado y que ustedes pueden encontrar en la página de la comisión. Antes de pasarle la palabra a nuestros honrados visitantes, les debo decir que el relator, mi colega, el comisionado Vargas, se olvidó que yo fui su precesor inmediato en la relatoría sobre migrantes, aunque fue un periodo breve, pero yo tuve ese trabajo. Bueno, es un placer para mí ahora darle la bienvenida a Ivonne Pineda, quien se va a dirigir a nosotros, va a intervenir durante cinco minutos. Sí, Ivonne, no, tal vez cuatro minutos, cinco, cinco, sí, por favor, muchas gracias. Señora Presidenta, Margaret Macaulay, señora Vicepresidenta, señora Esmeralda de Trotiño, señores comisionados, Luis Ernesto Vargas, Pablo Banuqui, señor Secretario Ejecutivo, Pablo Bravo, señora Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abby Merchett, representantes del Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, invitados e invitadas. Reciban un cordial saludo por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC. Celebramos el desarrollo de esta audiencia que, sin duda, posibilitará que la situación en materia de derechos humanos de las víctimas de trata de personas en la región sea abordada de manera integral y se hagan los llamados necesarios para una acción eficaz. Después de casi dos decenios de experiencia en la aplicación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, el cual al día de hoy cuenta con 172 Estados miembros que lo han ratificado o que han accedido, existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de asistir y proteger a las víctimas para atender sus necesidades particulares y prevenir la revictimización. El informe global sobre trata de personas publicado por nuestra oficina en 2016 señala, para el caso de América Latina y el Caribe, el aumento progresivo que ha tenido la identificación de casos de trata interna y el fortalecimiento de las rutas intrarregionales por parte de las redes. Asimismo, aunque el mayor porcentaje de víctimas identificadas siguen siendo mujeres en todas sus diversidades, cada vez más hombres en diferentes etapas del ciclo vital son rescatados. A nivel global, en 2004 representaban el 13% de los casos identificados, para el año 2014 eran el 21%. De otra parte, aunque la explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de explotación en la región, ha ido en aumento la identificación de casos de trata de personas con fines de trabajo o servicios forzados y otras finalidades, no incluidas en el protocolo, pero sí en la legislación nacional de algunos Estados, como la mendicidad ajena, servidumbre, adopciones ilegales y casos en los cuales las víctimas han vivido más de una finalidad de explotación. Si bien se han hecho progresos considerables para formular y concretar diferentes formas de protección y apoyo a las víctimas de este delito, aún hay un amplio camino por recorrer. La identificación inmediata, oportuna y apropiada de las víctimas reviste capital importancia para asegurar que reciban la asistencia a la cual tienen derecho, así como para la investigación del delito. Adoptar un enfoque de protección y asistencia a las víctimas basado en los derechos humanos que no esté subordinado a la nacionalidad o situación migratoria. Asegurar que se preste a las víctimas apoyo y protección inmediatos, independientemente de su participación en el proceso de justicia penal. Ese apoyo puede abarcar el derecho a permanecer temporal o permanentemente, cuando proceda, en el territorio donde hayan sido identificadas. Es necesario ofrecer a las víctimas de trata de personas el tiempo suficiente para recuperarse y la oportunidad de asesorarse para la toma de decisiones en relación con su proceso. En los casos en que la víctima decida cooperar con el proceso judicial, es importante que las autoridades tomen todas las medidas para velar que ellos o ellas y sus familias reciban protección adecuada, incluyendo medidas para protegerles de la intimidación y las represalias de los tratantes. Debe prestarse una atención especial a los procedimientos específicos para identificación, protección y asistencia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, asegurando que, en todos los niveles, las respuestas siempre se basen en su interés superior, en vista del daño físico, psicológico y psicosocial que han sufrido y las afectaciones que esto puede tener para el resto de su vida. Es importante que se reconozca la función que tienen las organizaciones de la sociedad civil, no sólo en todo el proceso de asistencia a las víctimas de trata, sino por su conocimiento y experiencia en la materia. A su vez, atender a la necesidad de asignar más eficazmente fondos para ayudar a las víctimas. Asimismo, y en línea con la necesidad de interlocutar con todos los actores claves en la lucha contra la trata de personas, invitamos a fortalecer el diálogo con la Academia, la cual juega un rol central en la gestión de conocimientos sobre el delito. Se ha identificado una mayor visibilidad de la diversidad y variedad de los perfiles de edad y género de las víctimas de trata de personas. Por ello, es necesario que el abordaje integral del delito incorpore de manera transversal enfoques diferenciales y enfoque de género, con el objetivo de hacer frente a cuestiones concretas. Un ejemplo está en el reconocer e intervenir en la práctica aquellos constructos sociales en razón al sexo, la orientación sexual o la construcción de género que sustentan y validan la trata de personas. Por último, es necesario asegurar que las víctimas sean consideradas como tales, independiente de que las autoridades capturen y judicialicen al tratante. Asimismo, considerar el no sancionar ni enjudiciar a las víctimas de trata de personas por los actos ilegales cometidos como consecuencia directa de la trata. Quisiéramos aprovechar este espacio para llamar la atención sobre un riesgo cada vez mayor. Según nuestro informe, citado al inicio de esta intervención, los casos identificados de trata de personas constituyen en gran medida, aunque no exclusivamente, un fenómeno en que sus rutas suelen seguir las tendencias de las corrientes migratorias en general, con especial fortalecimiento en los procesos de migración pendular transfronteriza. Como informaron los 156 Estados miembros que aportaron datos para este informe, la mayoría de víctimas de trata identificadas en todo el mundo eran extranjeras en el país en el cual se identificaron. Además, casi todas eran inmigrantes, aunque con estatus migratorios diferentes. En muchos casos, y debido a la falta de suficientes vías legales y seguras para la migración, sumados a las condiciones adversas en sus lugares de origen, existe la posibilidad de recurrir a los servicios de traficantes para cruzar fronteras, configurándose así tráfico ilícito de migrantes. Y es en este escenario en el cual se da lugar a que los migrantes, objeto de tráfico ilícito, se vean expuestos al abuso y la explotación, incluida la trata de personas. No en vano, se hace un llamado a realizar este análisis interseccional y toma de acción intersectorial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Declaración de Nueva York de 2016 sobre la situación de los migrantes y refugiados. Para finalizar, quisiera señalar que en respuesta a sus desafíos, UNODC con apoyo de la Unión Europea se encuentra implementando en 13 países del mundo, que para el caso de América Latina y el Caribe son Colombia y Brasil, el programa GLOACT, Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el cual se basa en acciones estratégicas vinculadas a seis objetivos clave. Desarrollo de estrategias y políticas, asistencia legislativa, desarrollo de capacidades, cooperación regional y transregional, protección y asistencia a víctimas de trata de personas y migrantes vulnerables, asistencia y apoyo a los niños y niñas víctimas de la trata de personas, objeto de trata y tráfico. Sea este el momento para reiterar nuestra disposición para apoyar el fortalecimiento de la lucha contra esos delitos en toda la región y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos que haya una colaboración estrecha entre nosotros. Siempre hablo al final, cuando me toca presidir, tengo la última palabra, como quien dice. Bueno, por eso, la Presidenta Ejecutiva de la Comisión Interamericana, a que participe. Comisionados, comisionadas, colegas, y bien, primero agradecerles y elogiar la presentación y agradecer el hecho de que ustedes ayudan a impulsar y a empujar a la Comisión Interamericana a trabajar cada vez más en una temática que es tan fundamental y que pone la dignidad humana en el centro de los temas fundamentales, no solo de la lucha contra el crimen organizado, pero también de la perspectiva de los derechos humanos. La trata de personas hoy mueve en el mundo sumas financieras que son equivalentes o que superan otros tráficos, ¿no? Y el tráfico, la trata de personas, obviamente, que es la más ultrajante de las actividades posibles. Para mí, yo creo que, bien, ese tema de la atención, de la prevención y de la represión a las víctimas, como los tres ejes de abordaje integral del fenómeno, es algo que se tiene que avanzar mucho, especialmente bajo una perspectiva de construcción de respuestas regionales, porque cada vez más los estados tienen ya algunos planes instalados y por medio de la propia implementación de la Convención de Palermo y otras iniciativas del Sistema de las Naciones Unidas, especialmente del escritorio de la UNADC, han avanzado porque también se exige hoy, por parte de los estados, una respuesta en ese sentido. Lo que quería aprovechar el momento es para demarcar bien la perspectiva conceptual de la trata de personas bajo el enfoque de derechos humanos. Me parece que ese es un tema muy importante, ¿no? Hay mucha confusión sobre qué es la trata de personas y que eso impacta en el día a día del enfrentamiento a ese fenómeno tan grave. El enfoque de derechos humanos de la trata de personas, necesariamente, tiene que involucrarse los tres elementos conceptuales fundamentales, la acción, el medio y la finalidad. Si no hay, si no se caracteriza la finalidad de la explotación o de la exploración, sea para trabajo esclavo, sea para trabajo sexual, para cada vez más el fenómeno del casamiento servil, mujeres que son aliciadas y trancafiadas y llevadas para otros países sin documentación, el tráfico de órganos, o sea, el elemento de la finalidad es fundamental más allá de la acción de transportar, reclutar y el medio de la amenaza, de la fuerza, de la coacción, de la seducción, todo eso para caracterizar la trata de personas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Para llegar, a veces es más fácil explicar un fenómeno explicando lo que no es, lo que no es la trata de personas. Entonces, todo el cuidado que el enfoque de derechos humanos tiene que tener para no cometer el error de, por ejemplo, criminalizar el ejercicio de trabajo profesional, sexual profesional, y tampoco criminalizar el ejercicio de la búsqueda de un proyecto de vida en un otro país bajo el fenómeno de la migración. Entonces, el riesgo de la criminalización de la migración y el riesgo de la criminalización del trabajo sexual es siempre algo que tiene que ser muy bien enfrentado. Entonces, cuando hay una facilitación del ingreso de un migrante a un otro territorio, una persona indocumentada, definitivamente eso no es trata de personas. Ahora, si se agrega ahí un elemento de finalidad de explotación, de exploración, esa persona va a ser llevada para un local, ya hay una organización criminal instalada que va a implementar una exploración en su trabajo, bueno, ahí estamos frente al fenómeno de la trata de personas. Y lo mismo para el ejercicio profesional del trabajo sexual. El simple ejercicio autónomo del trabajo no es trata de personas. Entonces, es importante siempre plantear estos temas para que no se haga un uso indebido de un instituto para combater otros temas que son tan relevantes para los derechos humanos también. Muchas gracias, señora presidenta. Elizabeth? Elizabeth, no? Es mi turno, entonces. No voy a referirme a todo lo que hemos mencionado porque ya todos lo saben, pero no recuerdo haber escuchado nada con respecto al factor de trata interna en nuestros respectivos países, porque eso también existe, eso ocurre muy a menudo y eso muchas veces se ignora. Porque ahora muchos estados se enfocan porque tienen legislación aprobada, han ratificado instrumentos internacionales y por lo tanto el enfoque va en lo transfronterizo, la trata a través de las fronteras. Pero se dice que no hay datos. Yo creo que los datos definitivos no existen, pero los datos en sí existen. Y de hecho, no sé si ustedes recordarán que hace algunos años, cuando yo estaba más activa en los movimientos de mujeres y niños, Estados Unidos producía datos y clasificaba a los distintos países sobre este tema, porque eran países receptores. Y he visto mucha cosa escrita en este sentido. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los estados compilen datos para ejercitar su voluntad política. Es muy fácil compilar información a través de las fronteras porque ellos capacitan a los guardias transfronterizos para que reconozcan a los traficantes o a las personas que están siendo objeto de la trata. Lo que deberían hacer es registrar esos datos cuando se demuestra que una persona está siendo sujeto de trata. Y debemos tratar también firmemente con los países receptores de estas personas, que son los que aprovechan a la persona que es víctima de la trata, por cualquiera sea la razón, esclavitud, abuso sexual, explotación sexual. Se da la situación, si ustedes recuerdan la audiencia sobre trabajadores sexuales, se planteó, y si lo pienso, en aquel momento creí que estaba bien. Ellas decían que cuando la policía les pedía ayuda para asistirlos en la investigación, para detectar a las personas involucradas, si bien ellas sabían y actuaban libremente en su profesión, sabían dónde era que los traficantes escondían a sus víctimas, pero no querían dar información para que la policía no las criminalizara o no las abusara en esa información. Por eso tenemos que alentar a las fuerzas policiales para que traten con respeto a los trabajadores sexuales, para que les ayuden a identificar a las personas vinculadas con la trata. Por último, no quiero abusar del tiempo, todos sabemos que de hecho hay más dinero invertido hoy en la trata de personas que en el contrabando de armas o en el contrabando de drogas. Pero el hecho es que existe una oferta continua y permanente de personas que pueden ser víctimas de la trata debido a la pobreza, a la violencia, a la inseguridad en sus comunidades, a los desastres naturales, a todo tipo de cosas que están sucediendo. Crece la oferta de personas que necesitan una vida mejor. Entonces, los que tratan con estas personas aprovechan a las personas vulnerables. Lo que tenemos que hacer es que los estados, cuando se plantean situaciones de problemas y crisis internas o violencia doméstica, que traten esos problemas para que haya menos víctimas, menos víctimas potenciales de los traficantes. Y de hecho, en Jamaica el movimiento de las mujeres fue muy firme con respecto a la trata de personas. Y una de las cosas que hizo que la policía colaborara fue cuando veíamos avisos que invitaban a mujeres jóvenes para ser fotografiadas y convertirse en modelos. Las jóvenes que querían trabajar en el exterior eran llamadores. Y por detrás había personas que tenían que ser investigadas profesionalmente y de esa manera se capturaron a muchos involucrados en la trata. Podemos hacer mucho, pero nosotros en la comisión tenemos que tratar directamente con los estados y con la ayuda de Naciones Unidas para realmente trabajar contra este delito tan serio. Y ahora le paso la palabra para el cierre, la presentación cierre. Ocho minutos para el cierre. Gracias. Sin duda, el tema es siempre polémico, es siempre interesante, siempre da lugar a muchas cuestionantes. Pero bueno, a mí me gustaría subrayar dos cosas particularmente. Sí es cierto que el concepto que se tiene de la trata y el tráfico de personas, que tiene que ver con una postura legal, pero que también tiene que ver con una postura cultural. Y verdaderamente a mí me preocupa la ligereza con la cual la comisión puede hablar del ejercicio profesional, personal del trabajo sexual. Desde que el momento hablamos de un ejercicio personal, entonces no estamos hablando de un referente colectivo que determina una protección en el ejercicio de cualquier tipo de trabajo. Y creo que parte, obviamente es una dicotomía histórica, social y demás, que yo sí pediría que se tuviese un conocimiento más a fondo de los patrones culturales y de género que están detrás de la explotación sexual. Y cómo la explotación sexual relacionada con los procesos de trata tiene que ver con violencia sexual históricamente permitida, históricamente facilitada, y que curiosamente lo que menos tocamos a veces son los consumidores de este tipo de violencia. Por lo cual, esta temática tiene que ser prioritariamente estudiada y profundizada con una perspectiva de género. Y la invitación sería eso. Y por otro lado, determinar también la relación que tiene con la migración, que es simplemente una de las tantas aristas, porque por supuesto se da con otros procesos internos que pudieran no estar relacionados con la migración, sino incluso con procesos históricos, culturales. Si hablamos, por ejemplo, de la trata laboral, que es básicamente toda una cultura determinada para la explotación de otros. Y desafortunadamente, cuando tratamos el tema de trata y tráfico, nos quedamos solo con esa primera modalidad, que es la modalidad sexual, y que a veces nos gana por quizá los procesos históricos o los mismos procesos sociales, pero que tenemos muchas otras modalidades que tendrían que estar visibilizadas. Y creo que ese es el reto, el reto para nosotros como grupo de estudio, como grupo de acción, y la búsqueda de estas alternativas justamente para que las personas no se les violenten sus derechos humanos como regla o como patrones culturales. Bueno, yo quería volver a un par de preguntas que se nos hicieron, o algunos comentarios que podemos relacionar con lo que presentamos como informe escrito. En primer lugar, sobre la trata interna que comentamos. Claro que existe en la región, de hecho hay países en los cuales se reporta mucho más casos de trata interna, como más que internacional, por ejemplo, el caso peruano, en donde hay también modalidades diferentes en relación, por ejemplo, a la finalidad de trabajo del hogar, donde víctimas son desplazadas de una zona a otra del país para trabajar en casas y ser explotadas. Entonces, si existen datos, tenemos el mismo problema con la data también en materia interna. En muchos países, como decía, existen duplicidad de registro que no permiten tener claridad, pero en algunos países los datos de trata interna superan los datos de trata internacional. Eso era el primer comentario que quería hacer. En segundo lugar, se comentó varias veces el tema de prevención que no hemos abordado acá en esta presentación por el tiempo, pero en el informe, en vez de hablar de prevención, quisimos hablar de causas estructurales de la trata, que nos parece que, de hecho, lo comentó la Presidenta y varios de los comisionados, nos parece mucho más adecuado porque permite identificar los factores socioeconómicos, institucionales y culturales que están detrás de la trata. Por ejemplo, el tema de violencia familiar, el tema de las desigualdades de género, el tema de corrupción, el tema de la informalidad en el Estado que permite que la trata perdure y no permite que podamos enfrentarla. Entonces, son temas que sí queremos visibilizar y sí como colectivo los estamos trabajando y visibilizando. Muchas gracias. No, yo quería hacer un breve comentario a efectos ilustrativos. Creo que hoy queda como explicitado en este diálogo que hemos tenido lo difícil que es hablar de trata, lo difícil que es acordar conceptualmente una definición, todos los enfoques que puede haber a la hora de abordar el tema y cómo cada uno puede ir poniendo el eje y el foco en distintos lugares, en la migración, en los niños, en el resto de población vulnerable. Creo que el gran esfuerzo que nos convoca a todos es poder seguir trabajando sobre esto. Nosotros desde nuestros lugares pedirles también a ustedes que nos ayuden con esto. Creo que lo que planteaba hoy, él tiene razón, es poder definir algunas cuestiones, ayuda a pensar. Definamos la trata por lo que es la trata y no por lo que no es. Clarificar ese tipo de elementos conceptuales creo que nos va a ayudar a todos a pensar mejores políticas, a poder invertir en eso, a tener el tema mucho más claro y a poder empezar a generar respuestas que en definitiva atiendan de la mejor forma posible a quienes han sido víctimas y pueda permitirnos pensar en cómo prevenir para que las víctimas dejen de existir en algún momento. Muchas gracias. Me interesaba particularmente hacer una pregunta, no sé si cabe dentro de la lógica de trabajo de la mesa, pero hace algún tiempo atrás se aprobó por parte de la Corte Interamericana la opinión consultiva número 21 sobre niños migrantes. y nosotros hemos hecho un apartado especial sobre la situación de trata en relación a la infancia y ese es un instrumento que convoca a nuestros estados al desarrollo de acciones muy específicas que cooperan fuertemente en la lucha contra la trata, particularmente de niños y niñas y adolescentes. Quería saber si existe algún monitoreo o existe alguna noción, digamos, acerca del decurso que ha tenido en Nuestra América la opinión consultiva, si los estados han avanzado o no han avanzado y demás, si es posible. Sí, realmente esa opinión consultiva es objeto de análisis dentro de la relatoría. Está trabajando ahí un especialista que además de eso es, creo que la persona que más conoce el tema es Álvaro Botero y con Álvaro estamos trabajando eso y con el equipo de las dos niñas que colaboran en la relatoría estamos haciéndole ese seguimiento a efecto de hacer una evaluación y como les decía, con base en eso, que ya son estándares fijados por el sistema, tratar de impulsar nuestro propio catálogo que nazca de lo que ocurre en Centro y Sudamérica para, que era lo que les decía, para el año entrante. Es con base en la opinión. Muchísimas gracias por todo lo que se ha descrito como el mayor crecimiento, crecimiento, la industria de mayor crecimiento en los últimos años. Esas palabras simplemente indican el tipo y el nivel del problema que tenemos entre manos. Vamos a hablar francamente, yo no creo que tenga que usar el tiempo para hacer comentarios de alguna de las cosas que dijiste, pero nosotros dimos una audiencia a los trabajadores sexuales, ellos solicitaron una audiencia, ellos hablaron y fue la primera vez que la comisión tenía una audiencia así, ¿fue el año pasado o este año? El año pasado fue que se dio una audiencia a trabajadores sexuales, sí, el año pasado, y hablaron y se describían a sí mismos como trabajadores sexuales, voluntarios, no podemos decir que no lo sean. Entonces, y tenemos que separarlos a los trabajadores sexuales voluntarios de los trabajadores sexuales forzados, que se los somete a esclavitud sexual y actividades laborales o actividades laborales o actividades sexuales, pero que no son voluntarios, están esclavizados, a diferencia de los otros, porque hay gente que libremente opta por tomar ese trabajo y no le podemos negar ese derecho. Ahora, muchísimas gracias, nosotros seguiremos vigilando la situación, haciéndole un seguimiento y vamos a trabajar en colaboración estrecha con su oficina en Naciones Unidas. Muchísimas gracias por venir, nos es de gran ayuda, porque cuanto más coherencia haya, más probable es nuestro éxito. Y todas las relatorías en las que incide esta materia, queremos tener colaboración para que nuestros resultados sean efectivos. Muchas gracias al público por venir, muchas gracias a los intérpretes por su asistencia para ayudarnos a entender, y les agradezco a ustedes, los miembros de la sociedad civil, del Fondo de mi Corazón, por trabajar en este tema. Muchas gracias. Esta audiencia ha terminado. Gracias. 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 Gracias.